La Carrasco Esta noche me regreso desde Salahuechicha, por Puebla Volvemos y volvemos a Inmigrar Bueno, yo por el llevado aquí a la chingada Bueno Esta noche quiero saludar a toda mi boda que día por día me apoya, muchísimas gracias de todo corazón y además agradecerle a mi Virgencita de Guadalupe a la Virgencita que nos cuida, a todos los inmigrantes como yo y para saludar a Yoshi al sonido Nuevo México al sonido Chicano USA su peruco y mi general Fan Fan Farrón y el Chivito Vincerezo hoy domingo 25 de diciembre Realizando la acostadita de nuestro Señor Jesucristo y festejando el cumpleaños Para saludar también a la hija de la señora Fabiola al pequeñito Santiago Weidio La Chivito Vincerezo La empresa Erzanaus y Tradesia Bueno vamos a continuar con más música cumbia para la gente cumbiambera y así sucesivamente viene la música maría a los mails Bueno, vamos con música esta noche Chicano ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Échale para firmaciones! ¡Nuevo México! ¡Mirma de chingón! ¡Un sonido más de lo que nací a Navasco! ¡Eduardo Navasco! ¡Nuevo México! ¡Échale! ¡Dos en uno! ¡Para enamorados! ¡Para la banda de Guatemala! ¡Abuelitas! ¡Mis jarnaditos! ¡Nocha mi banda! ¡La gente de Guatemala presente! ¡Y señor! ¡Sabroso! ¡Dos en uno! ¡Y chin chin! ¡El que no voce! ¡Dos en uno! ¡Dornado! ¡Nuevo México! ¡Nuevo México! ¡A través del Facebook señores! ¡Manten nuestra invitación! ¡Para que vean! ¡Y se comprometen ... ¡Ahh ¡Ahhh! ¡Ah pero que sabroso! ¡Sabroso! ¡Est Cymbresaщico! Para Wally, con mucho, pero mucho amor, y señor, para Yoshi, con mucho cariño, hoy y siempre, abuelita. Para toda la bandota, Sacatlán de las manzanas, Puebla, échale, para ti, échale, doña Fabi, cumbia, porque somos únicos y animales. Por eso, donde quiera que andamos, la Virgencita de Guadalupe, nos protege y nos ayuda, para sacar a toda madre, nuestros eventos chingones, por favor, para Orejas. Para Nico Cuadrito Orejas, y toda la parte de Toluca, gracias de todo corazón, por todo el apoyo que nos brinda. ¡Sí, señor! ¡Ah, pero qué chingón! ¡Báilas en el cumpleaños! ¡Báilas en el cumpleaños de la señora Fabi Carrasco, la gente de Sacatlán de las manzanas! ¡Hoy y siempre apoyando a la organización número uno, en Sanámos, dos mil cuarenas, a las tres campas, a Lucas de la Sala, a Santiago, a la Isla! ¡Báilas en el cumpleaños de la Sala, a la Isla! ¡Báilas en el cumpleaños de la Sala, a las tres campas, a la Isla! su mero picador publicidad de Cernillo para publicidad de Cernillo y su picador sonido como México eso a usted uno tú y yo se va se va, este va, se va a su vida normal por supuesto bueno pues continuamos saludamos a publicidad de la peque ahora publicidad de la peque publicidad de Cernillo publicidad de Cernillo y para porque soy único y original publicidad de el niño publicidad de Cernillo ¡Gracias!